vamos a subir ahora a la famosa confitería que yo les digo que es algo súper tranqui pero bueno vamos a ver si hay algo para comer, picar café, cerveza, vamos a ver si podemos ver hola, buenas, mira que rico, un sándwich macarons, que ricos bueno, ya estamos ubicados acá en la confitería del Cerro San Bernardo, acá en Salta vamos a comer un sándwich, una baguette de crudo, un pebete de primavera tranqui, para recuperar energías pensé que era mucho más grande la confitería, pero no, es bastante chiquita obviamente tiene lugar para poner mesas afuera y bueno, el día no ha llegado mucho con las vistas, pero bueno, está muy bueno bueno, se ve muy bueno, este crudo veo que tiene algo picantito y acá el pebitita jamón, huevo, bueno, a disfrutar bueno, ya terminamos de almorzar acá en la confitería del Cerro San Bernardo 11 dólares dos personas está bueno, no te va a quedar otra si querés comer algo acá pero bueno, está buena la experiencia bueno, ahora nos toca descender nada más bien eso es lo que pasa bueno, lo que pasa es que hay Holola que es holola alguien bueno, lo que pasa qué es holola holola un holola usted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, última parte de esta excursión acá en el Cerro San Bernardo. Nos toca ahora bajar en uno de estos. Así que bueno, vamos a filmar un poco el descenso y seguimos acá en Salta. Suscríbete al canal. ¿Qué te haces? ¿Es interesante que no te suscribís?